En Ciudad Juárez, el presidente Calderón afirma que la lucha contra el crimen organizado la deben dar de manera conjunta México y Estados Unidos, ya que se origina por la demanda de drogas. Y en consecuencia, hay responsabilidad para ambos países en enfrentar este tema. El secretario de Seguridad Pública Federal dice que sí hay avances en los operativos anticrimen en Juárez. En particular, homicidios dolosos. Se observa una dimensión instantiva, teniendo una baja aproximada del 40%. Representantes de la sociedad civil cuestionan el informe. Para darle credibilidad a esos resultados, había que hablar de lo negativo también. El expresidente Carlos Salinas de Gortari respalda las acciones de Calderón. Ha tomado una decisión muy valiente de enfrentar el terrible problema del narcotráfico. Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan en el centro del país, en demanda de una huelga nacional. En la Cámara de Diputados, legisladores del PETE toman la tribuna en apoyo al ESME. ¡Loroña! ¡Fuera! ¡Fuera! En Primera Noticia, Héctor Osuna, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, habla sobre el registro de los celulares que vence el próximo 10 de abril. 40 millones se han registrado, de un total de arriba de 80 millones de usuarios de telefonía celular. Entre el universo de la gente sabemos que los que faltan están entre los que no quieren que se sepa quién usa el celular y los que son decidiosos y no lo han hecho. Esta noche la selección mexicana enfrenta a Corea del Norte en su tercer encuentro de preparación rumbo al Mundial de Sudáfrica.